Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Una sombrita, una sombrita tan peor que yo, es un techo, ¿no? Pero tú que trabajas en eso, ¿cómo se llama? Ah, como un deck, un deck. ¿Tú haces eso? ¿Por qué? No me acuerdo como dicen que se llama, ¿qué quiere decir deck? Bueno, un techo más o menos, un techo. Ok, y estábamos ahí platicando y me pasó algo bueno ahí, gracias a Dios aprendí. No, eso no se llama terraza, es como una tipoterraza. Mejor hay que decir un techo. Y entonces, allí es donde va aprendiendo uno, felicidades mi campeón, gracias Lucil, porque tú vas mucho más para arriba, corazón, gracias. Yo quiero decirte a ti y a mis fans que quiero que estén felices y contentos porque hoy me pasó algo grandísimo, una carpa y sirena y llamas, más o menos, sí, más o menos. Entonces, hoy me pasó algo bueno así, pero cosa grande, una cosa grande, buena para mí, algo hermoso, ¿sí me entienden? Y yo quiero que mis fans estén felices, terraza, José. Ah, bueno, así es como dijo, una terraza, una palapa. Pues ven, ya muchos le llaman diferente, entonces mejor, por eso les digo un techo, o Irene ya más dice una carpa. Entonces, yo por eso les quiero decir a mis fans que estén contentos, estén tranquilas. Entonces, yo, mira, ahora me iba a ir a ver a una muchacha, sí, ahora, ahora yo iba a salir a ver a una muchacha, bien bonita, que me gusta, me gusta, me gusta, está hermosa. Y le mando un saludo si está viendo este video. Hay muchas muchachas por todo Estados Unidos y me gustan las mujeres, no lo voy a negar. Pero no pude ir, porque tengo cosas que hacer importantes. El niño. ¿Cómo está? Oh. ¿Vente? ¿Estás dormido? Se espantó, ¿eh? ¿Estás dormido? ¿Déle a nada? Sí. ¿Déle? 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 ¿Vamos a jugar ahorita a meter la pelota al vaso? ¿Vamos a descansar? ¿Vamos a descansar, hija? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Y este... ¿Dilan? ¿Y este... ¿Muchacha está segura de Alfredo? Sí, 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 sí. Yo iba a ir a ver a una muchacha ahora y se enojó conmigo. Te mirabas hermoso, tienes para todas, dice Jessica Botello. Gracias. Y no, y no fui, porque tengo trabajo y se agüitó. Se agüitó y se enojó. Porque, pues, yo le había dicho que sí, pero tengo cosas importantes que hacer y me ocupo. Tú puedes hacer un tejabán. Es como un techito. Sí, así mero Marta Castillo en un techo. Qué bueno, José, me da gusto que estés bien. Abrazos y bendiciones desde Monterrey, Nuevo León. Mari Moreira, muchas gracias. Quiero que mis fans estén contentos, ¿ok? Dice, te gusta el... Dice Blanca Torres, te gusta el... Fíjense, fíjense, es una muchacha para que vean cómo faltan el respeto. Y luego les contesto yo y dicen, ay, no eres nada humilde. Ay, que esto y que lo otro. Y es lo que quieren, hacerme ver mal. Ven y Mona, eres un hombre muy ocupado, señor. José Torres. Sí, la verdad que sí. Dani Michoacana. Felicidades, que te encuentres el amor. Pues ojalá que me salga por ahí. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados. Y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Suscríbete al canal.